En los últimos días del mes de junio celebran la fiesta patronal Donde verás, entre otras actividades, a sus caballos bailarines También podrás disfrutar de diversas tradiciones culturales Características de las comunidades de la zona Como por ejemplo, música mexicana con grandes exponentes en vivo Que llores y te humildes ante este gran amor Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar No vuelvas, no vuelvas a buscar Como mencionábamos al principio Entre sus calles disfrutarás de un show único Los caballos danzando al ritmo de la música Y mostrando sus mejores pasos de baile Una opción más en tu agenda de viajes Así que no lo dudes Visita Puerto Vallarta ¡Gracias!